La solicitud que nos hicieron los organismos Cúpula, porque él recibió ya también un oficio, y en caso de que, como lo ha dicho verbalmente, esté en la disposición, el procedimiento que establece la autoridad electoral es que cada uno de los candidatos tenemos que hacerle llegar la solicitud al Instituto Estatal Electoral. Que no se haga guaje. Si ya dice que sí está dispuesto, que lo ponga por escrito, que lo firme y que lo lleve directamente al Instituto Estatal Electoral. ¿Habrá que participó en la UPAE? ¿Ya recibió invitación por parte de la UPAE o alguna otra institución? Hemos recibido invitaciones de organismos Cúpula, de Canadevi, de Canacintra, de CEMIC, de Coparmex, de CCE. No recuerdo alguna otra de universitarios. A lo mejor sí, pero no la recuerdo. Perdón, pero ya me están corriendo.